Amigos coleccionistas, sean bienvenidos a un nuevo video de La Unboxeada y hoy tenemos otra Black Series, Kenan Jarbus. Vamos con la intro. Pues bueno amigos, hoy tenemos nuestra segunda Black Series en el canal y es nuestro gran Kenan Jarbus, que lo podemos conocer un poco mejor, lo podemos conocer mejor en la serie de Star Wars The Rebels y básicamente él es un Jedi o un padawan el cual sobrevivió a la Orden 66, su maestra era Depa Vilova y ella se sacrificó salvando a Kenan Jarbus. También tuvo una dura etapa en ese periodo, casi todos los Jedi que sobrevivieron a esa Orden vivieron una etapa muy dura. Y pues bueno, básicamente era un Jedi encubierto, o sea, no se había mostrado hacia los demás porque obviamente el Imperio si se enteraba pues ya saben cómo terminaban todos. Y pues bueno, en la parte frente de la caja pues son de las nuevas cajas, entonces pues aquí tenemos el color morado, el cual se utilizaron para casi toda la línea de Rebels. La Soka, este, la Hela, el Ezra, etcétera, ¿no? Y pues vemos el nombre de Kenan Jarbus, Star Wars Rebels. Siempre el diseño es muy minimalista, me gusta, ¿no? Tenemos una ilustración muy bonita de Kenan Jarbus. Y pues bueno, aquí tenemos la descripción. La verdad es que el diseño me gusta, tiene la misma ilustración que está en esta parte. Y pues bueno, voy a leer en la descripción que dice para que ustedes conozcan un poco más al personaje. Y dice, No todos los Jedi perecieron tras la ejecución de la Orden 66. Kenan Jarbus sobrevivió a la purga del emperador, viviendo en la clandestinidad durante años y ocultando la verdad sobre su identidad. ¿Qué es lo que lo mencionaba? Básicamente es un cubierto para que el Imperio no se enterara, ¿no? Y pues bueno, el diseño me gusta, moradito. Aquí no tenemos nada más que Star Wars The Black Series. Y pues amigos, vamos con la unboxada para revisar más afuando la figura. Vamos allá. Y pues bueno amigos, aquí tenemos a la figura ya fuera del empaque. Y en primeras impresiones, pues luce bastante bien para, obviamente, para una Black Series. Ya este tipo de figuras, las recientes, pues obviamente mejoran la calidad. Según yo tengo entendido, salió una Black Series de Kenan. Hace como dos años, un año, no me acuerdo muy bien. Y hice una comparación, acabo de ver la comparación. Y sí cambia demasiado. La textura de la piel, los ojos. La otra parecía que estaba visco. Entonces, antes de estas nuevas figuras que sacó, pues ahora sí que Hasbro, de la nueva oleada. Pues las figuras no estaban tan, 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 tan bien hablando en la pintura, en la aplicación de texturas, todo eso. Pero pues estas nuevas líneas, la verdad es que me están dejando un muy buen sabor de boca. Y pues bueno, en la serie, obviamente, tiene estos mismos colores. Bueno, parecidos. La verdad es que, como lo mencioné en primeras impresiones, luce bastante bien. Está muy, muy respetable. Todo les quedó muy bien. Me gustó, me gustó mucho. Siempre hablo de todo lo positivo, pero algunas veces digo cosas que no me laten. Y pues bueno, aquí tenemos los dos accesorios que, con la que viene esta figura, que es su blaster y pues la espada. Vi, vi en, este, en algunos tutoriales que se podía quitar la hoja y esta parte sería dos. No sé si estoy mal entendido. ¿Entendido? Sí, aquí está. Y esto es, si no mal recuerdo, es cuando, este, ay, creo que cuando por fin se, este, reveló ante el imperio. Este, primero sacó dos piezas y es como juntó la espada para, este, pues, sacar su sable, ¿no? Y pues la verdad es que esto me gustó, ¿eh? Me gustó bastante. Pues ya que más, pues son más, este, se podría decir más cosas, este, para la figura. Y es un buen detalle, me gustó demasiado. La verdad es que el color de sable es, creo que, muy diferente a los azules típicos. Creo que este azul marino me gusta, ay, pero, pues, ay. Esto es un punto muy malo de las Black Seavers, la verdad. Es que algunos sables sí te tocan muy chuequitos y al momento de sacarlos tengan mucho cuidado, amigos. Pues, en serio, tengan mucho cuidado porque yo creo que sí es un plástico muy, muy, este, muy, este, ¿cómo se puede decir? Muy delicadito, entonces, para que tengan cuidado. Y, pues, también se llegan a doblar los sables. Pero, pues, eso es normal, ¿no? Supongo las Black Seavers. He visto algunas Black Seavers que son así. Entonces, pues, un punto malo, ¿no? Pero, pues, también para el precio, pues, no se lo puede exigir tanto, ¿no? Entonces, amigos, aquí tenemos el sable de Kenan Jarvis. Un color, este, metal. Es plástico, obviamente, pero le da, le da este efecto cromático, ¿no? Como, como que se ve, pues, un metal, ¿no? Un metalón. Me gustó mucho. Aquí está el accesorio. Pues, bueno, amigos, vamos con el siguiente accesorio, que es el Blaster. Este no tiene tantos detalles, obviamente, pues, porque es puro negro. Pero, pues, me gustó el detalle para esta pistola. Obviamente, el Blaster se le puede poner en la parte de la izquierda. De esta parte, no me acuerdo cómo se dice. Pero, se le puede poner en esta parte. Y, pues, bueno, amigos, vamos a revisar las articulaciones. Y, pues, bueno, T, lo esencial, este, ¡ay! No, 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 ¿sabes qué? Aquí llega, obviamente, este brazo. Puede hacer la T. Split. Perfecto. Perfectísimo, ¿eh? Me está gustando cómo se siente, ¿eh? Este, obviamente, no puede hacer T. ¿Por qué? Pues, porque es muy obvio. Porque tiene esta parte de, pues, este, de la armadura, ¿no? Esta parte que lo impide. Es un plástico aparte. Entonces, pues, no se puede poner en posición T. Pero, obviamente, se siente, uff, me gusta, ¿eh? Se siente, hasta hizo como una S-H-F-Words, ¿eh? Se siente muy, muy bien. Se siente muy manipulable. ¡Ay! Estas partes que siempre me dan miedo. Estas partes que se doblan. Pero, como que llega un límite, entonces, pues, yo creo que ya está ahí. Perfecto. Se puede mover. Los pies de derecha a izquierda. Perfecto. Rodillas. Doble punto de articulación. Creo que no. Ah, no, sí tienen doble. Sí tienen doble, sí tienen doble. Pero, como algunas... No, yo siempre tengo la maldición de que en una pierna funciona y en otra no. No sé si a ustedes, amigos, también les toca, este, o les ha tocado eso de que en algunas se puede facilitar un poquito más. Entonces, la doble articulación y en otras están durísimas. Creo que en esta me tocó un doble, doble, ¿no? Este, el brazo. Bien, se puede mover esto. Las manos se pueden rotar. Perfecto. Para arriba, para abajo. Perfecto. En articulación está muy bien, vale. Ah, otra cosa. Acabo de revisar la cabeza y no puede rotar tanto por el cuello. Es una lástima, pero, pues, bueno. X. Y, este, vamos a revisar un poquito más, pues, la pintura, ¿no? La verdad es que los detalles me gustaron. Respetan al 100%, pues, los colores que utiliza en Rebels. Se parecen, se asemejan. Obviamente, no todo es perfecto, pero, en sí, aquí pueden ver el detalle de armadura. Está, está muy bueno, ¿eh? Muy, muy, este, muy bien conseguido. Los de Hasbro. Las botas. Perfecto, ok. El rostro les quedó muy bien. Obviamente, no va a ser un Kanan Jarvis como el de la caricatura. Más que nada, las Black Series, lo que yo, lo que yo creo es que quieren hacer este tipo de figuras como un poco más humanizadas, como que parezcan reales. Como si fueran personajes de live action. Y es lo que me gusta de la Black Series. Que transforman a esos personajes a personas como el live action, ¿no? Entonces, me gustó esta figura. La verdad es que ahorita voy a comentar unas cosillas más. Y les doy mi calificación, amigos. Esta fue la parte de la articulación. Y, pues, vamos a comentar un poquito más la figura, ¿no? Vamos allá. Pues, bueno, amigos. Ya después de que la calé tantito. Este, yo creo que esta va a ser una nueva sección. O parte del canal. En el cual, este, voy a explicar un poquito más el uso de esta figura. El, el cómo la sentí. Ya parte de mis primeras impresiones. Y, pues, bueno, amigos. La verdad es que esta figura, este, yo no, no es como que tenga muchas figuras de tamaño 1.12. O escala 1.12. Creo que es esta escala. No sé muy bien, pero no se me equivoco. Pero, este, la verdad es que este tipo de figuras, obviamente, me gusta tenerlas para posarlas. Para tener, obviamente, mi, pues, mi colección, obviamente, este, posando o con composición y así. Entonces, pues, este tipo de figuras son muy buenas para eso. Este, Kenan, se me olvidó comentarles de que en la parte del pecho, este, se puede rotar. Sí, se puede rotar, pero no se puede mover para adelante y hacia atrás. No se puede. Es un punto malo, sí. Este, no te permite tanta movilidad, pero tienes, este, la articulación de los brazos, de las piernas. Este, la cabeza no. Este, pero, digo, es una figura que también tiene algunos, este, aditamentos, algunas partes del cuerpo, las cuales son armadura. Y se entiende el por qué no se pueden, no se puede ser tan, es tan, este, tan flexible la figura. No se puede mover tanto. Y por esa parte la entiendo. Entonces, pues, esta figura es, le doy un 8 de 10. La verdad es que me gustó, me gustó mucho, perdón, me estoy trovando. Y, este, estoy apenas completando mi colección de Rebels. Mi primera, yo creo que va a ser mi primera, mi objetivo de mi primera colección de Black Series. Entonces, pues, ahí voy poco a poco. Y la verdad es que me gustó mucho esta figura. Espero que les haya gustado este unboxing y esta review. Amigos, en serio, si les gusta este tipo de contenido, me podrán ayudar compartiendo el canal, el video, por favor. Y dándole like y dejando su comentario, diciéndome qué les gustaría ver, qué tipo de figuras. Este, a ustedes, ustedes que coleccionan, este, amigos, díganme, díganme, escríbanme en los comentarios. Se agradecería mucho. En serio, muchas gracias por ver el video. Si llegaron hasta este punto, en serio, se los aprecio muchísimo. Y que tengan, que tengan un bonito día, una bonita noche, no sé, depende a la hora que lo estén viendo. Y que la fuerza los acompañe, amigos coleccionistas. Se cuidan y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.